Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. El día de hoy hablaremos de... Estudios científicos afirman que esta oración sana muchas enfermedades. Amén. Así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este video, donde estaremos desarrollando este interesante tema. Comencemos. Actualmente es difícil llegar a creer en un Dios supremo, luego de observar tanta maldad en el mundo, tantas muertes innecesarias e injusticias por donde quiera, pero aún somos muchos los que tenemos esperanza de que cada persona y cada lugar mejore. Las enfermedades cada día se vuelven mucho más fuertes, y quizás sea por la gran contaminación que existe. Hay ocasiones en las que ni la propia medicina logra vencer todos aquellos males, pero como muy bien decían nuestros grandes científicos, donde termina la ciencia, empieza la fe de un milagro. Aunque a muchos les cueste creer en estas cosas, hay gente que afirma que ha sido salvada gracias a un milagro de Dios. Los científicos afirman que cuando creían haberlo hecho todo para lograr sanar a alguien, llegó Dios a darle bienestar a quien lo merece de verdad. Si tienes algún familiar enfermo, o a un amigo conocido que esté pasando por un grave momento de enfermedad, te invito a que juntos hagamos la siguiente oración para ayudar a que sane, porque de algo sí estamos seguros, es que entre más seamos, mucho más será la fuerza que llegará a Dios, y así poderle dar bienestar a los más enfermos. Oración para sanar enfermedades. Querido Jesús, te alabo y adoro con todo mi corazón. Agradezco tu entrega por nosotros en la cruz, y acudo a ti sabiendo que siempre estás presente aunque no te veamos. Sé que nunca nos abandonas. Sé que concedes vida en abundancia, y eres el único médico verdadero. Gran buen pastor que cuidas de tu rebaño. Te ruego que desciendas y concedas tu protección y amparo a este ser querido que tanto padece por su enfermedad. Te ruego que le llenes de salud. Aquí, agrega el nombre del enfermo, y protégelo de cualquier otro mal. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús, llevándose con él todas nuestras enfermedades, curando cada una de nuestras dolencias apenas se acercaba. Debes poseer un gran nivel de fe para lograr que esto ocurra. Llegar hacia él con esperanza y seguridad, y él será compasivo y te salvará, devolviéndote la salud y bienestar. Si te gustó este artículo, te invito a compartirlo en tus redes sociales, para que seamos muchos más los que nos unamos a esta gran voz para ayudar al prójimo. Y no olvides dejarnos tu opinión en el apartado de comentarios de este video. Yo soy Eduardo Villalba, y esto es Medios Fácil 24.